Vamos a charlar con Emilio Fernández, quien es responsable del Centro de Recuperación de Animales de Granja Los Pibes. ¿Cómo estás, Emilio? Bienvenido. Gracias otra vez por la invitación. Desde la última vez que charlamos con Emilio, bueno, hubo otro caso de una víbora que apareció en una zona de Casas Quintas, donde, bueno, hubo la mordedura de un perro. Contanos un poco cómo seguiste este caso, porque, bueno, la veterinaria donde fue atendida el perro, de alguna manera tiene alguna relación con vos también. Los animales que los atendemos nosotros en la misma veterinaria donde fue atendido el perro este que fue mordido por la yarará. Esta sí era una yarará, fue encontrada, creo, por el barrio Provincia, por el Banco Provincia. El Banco Provincia. Y, bueno, la encontraron en el patio de la casa, el perro... Una zona bastante poblada, digamos. Es poblada, pero es común también ver yarará por esa zona. Sí. Acuérdense que también estaba el dique viejo ahí y era una afluente de agua bastante importante que, bueno, que ahora ya... ¿Por dónde está la senda perdonal? Claro. ¿Sabes qué pasa con él? No, claro, yo porque... Lo que pasa es que ¿dónde hay? A ver, un poco de agua. ¿Hay sierras o marizales y calor? Sí, sí, va a haber, va a haber. ¿Es verdad que bajan a tomar agua, a buscar agua? Bajan a tomar agua, están molestas porque cuando hace mucho calor están molestas. Ah, mirá. Les gusta. Ellas, en verdad, las yararás son cazadoras nocturnas, no son diurnas, andan de noche solamente para cazar. Se han hecho estudios con la yarará. La yarará tiene algo que no tienen otras serpientes, que son dos orificios que están entre los ojos. Y las fosas nasales, que se llaman foseta lorial, dos orificios más, que esos son termos receptores. Entonces, cuando está oscuro, o sea, en plena oscuridad, con esos termos receptores pueden percibir la presa por la temperatura y atacar. Eso lo vamos a ver solamente en la yarará de esta zona y la cascabel más al norte. Eso lo identifica bien a una yarará. Eso es cuando es la víbora venenosa. La, claro, la yarará venenosa. Bueno, y en ese caso el perro, recordemos, fue mordido, lo salvaron con suero antiofítico en la veterinaria. Sí, 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 se le hizo un tratamiento y fue recuperado. Creo que le inyectaron tres tubos de suero antiofítico. Ahora, el perro, los dueños, ¿vieron, cómo supieron que había sido...? Vieron que el perro estaba ladrando en el patio de la casa, el perro se acercó y olfateó. La mayoría de las mordeduras a perros es en el hocico o en la cara, porque cuando se acerca la cara, o sea, al animal, el animal se siente, o sea, está en defensa, en posición de defensa y va a atacar. Correcto. ¿Qué hubiera pasado si en vez de un perro hubiera sido una persona? Puede pasar. Por eso nosotros lo que pedimos es, cuando están en casas quintas y eso, mantener siempre el pasto corto, para que se puedan observar con mayor facilidad y, nada, alejarse si uno la ve y siempre... Ahora, pero yo la veo venir, se queda quieta y yo, ¿qué hago? Nada. ¿Me quedo quieta? No te quedes quieta, sino andate, alejate de donde está ella y ella se va a ir o se va a quedar ahí. ¿El ruido las espanta? No tienen oído exterior, externo, o sea, lo que tienen es un oído interno, que es lo que sienten con vibraciones, toda la parte de la panza, digamos así, sienten con eso ellos. Ay, qué bueno, cuántos datos que estamos aprendiendo, los otros orificios... Sienten así el ruido molesto, como, no sé, el corte de pasto, una motobodaña, la puede llevar a... O sea, todo lo que haga vibrar la tierra, digamos. Sí, sí, eso lo puede llegar a ahuyentar y lo que lo va a ahuyentar, en definitiva, es mantener el pasto corto y limpieza y movimiento ahí del lugar, ¿no? El pasto corto, digamos, ¿ellas prefieren estar al resguardo de los pastizales, de las piedras? Hoy con calor van a preferir una zona con un poquito más de sombra, siempre. O sea, el pasto le da sombra. Sí, puede estar, a la mañana podemos llegar a encontrar al rayo del sol, tomando sol, digamos así, o a la tardecita, al sol. Lo que decimos es que si no, nosotros no intentamos agarrarla, no intentamos manipularla, en ningún aspecto, ¿no?, de querer sacarla ni querer agarrarla para ver qué animal es, la serpiente se va a alejar y se va a ir. Entiendo también a la gente que hay nenes, hay hijos, hay familiares, hay perros también, que uno no quiere que sea mordido ni atacado por una yarará. Pero bueno, tenemos que entender también la función que tienen ellas en esta parte. ¿Cuál es la función? Y ellas son controladores de plaga biológicos, ellas se alimentan solamente de roedores por naturaleza, así que después no nos quejemos del antivirus o enfermedades, porque son controladores naturales. Vos lo dijiste y acá se produce una dicotomía. Primero, siempre lo digo, nosotros estamos invadiendo el territorio de las serpientes, no es que ellas vienen a nosotros cuando construimos una casa quinta, en un lugar cerca de sierras, estamos en territorio de ellas. Ahora, cuando vos ya estás viviendo ahí y te aparece una bichita de estas, entre, no sé, entre tu nene y la víbora y lamentablemente... Vas a optar por, o sacrificar a la serpiente, que también es un riesgo, ¿no? Al matarla es un riesgo... Al matarla, sí. Y tenés dos opciones, o llamarnos, o llamar a bomberos, o matarla. O sea, de esas opciones hablemos en el próximo bloque. ¿Cómo hacemos para comunicar? Bueno, bomberos es más fácil, pero para ver cómo están comunicados ustedes ante esto. Y después vamos a estar hablando de una víbora, no sé si venenosa o no, que encontraron el domingo en la zona del Aeroclub y nos acaban de mandar una foto. Así que de esto también nos hacemos eco en el próximo bloque. Seguimos aquí con Emilio Fernández, responsable del Centro de Recuperación de Animales Granja Los Pibes. Muy bien, y estábamos hablando del tema de serpientes. En esta época del año, calor, humedad, bajan a tomar agua. Y, bueno, una foto que nos mandaban. Sí, nos mandaron una foto, dice, mirá, la encontramos muerta en la zona del Aeroclub. Esto fue el domingo, dice, ya estaba muerta. Hay un nene que la está sosteniendo con un palito y una soga. Esa es la realidad, evitamos la cara del nene. La estuvo mirando la foto, Emilio. ¿Esto es culebra? Es una culebra, sí. Le decimos culebra de agua o negra y verde. Ahora, más allá de que esté muerta y que, bueno, aparentemente no es venenosa, ¿está bueno agarrar una...? No, en verdad no está bueno agarrar ningún animal que encontremos de estado salvaje, ¿no? Partamos de la base de que... Ninguno. No, del tema de zoonosis, es muy amplio las enfermedades que son transmitidas desde los animales hacia nosotros. Yo diría que la gran mayoría. Así que no está bueno intentar manipularlo. Por eso nosotros a la gente le pedimos que cuando van en la ruta y encuentren algún animal lastimado, que es preferible dejarlo y no levantarlo, cargarlo en el auto. A veces lo cargan en el auto donde están los alimentos y eso. Y no sabemos todavía el por qué el animal está herido, lastimado o enfermo. A veces por solidaridad, digamos, hay gente que ama a los animales. Si a veces cometemos ese error de poner, decimos, pobre animal y a veces nos mandamos una macana a un mayor trayendo un animal, no ha pasado... Qué bueno que es la información. Sí, no ha pasado de nosotros de traer animales enfermos. Nosotros tenemos una zona de cuarentena, o sea que el animal tiene que estar 40 días ahí al resguardo por si tiene alguna patología. Por ejemplo, ¿qué te pueden contagiar? Nada, desde la, no sé, triquinosis, desde un peludo hasta, bueno, antivirus, un roedor. Hay muchas enfermedades, desde la leptopilosis hay muchas, muchas variedades de enfermedades. Bueno, el coronavirus que está siendo muy famoso hoy en las redes de allá de China, viene por el tema de animales y manipulación. Emilio Fernández está con nosotros, responsable del Centro de Recuperación de Animales de Granja Los Pibes. ¿Alguien encuentra un animal silvestre? No solamente serpiente, serpiente es lo que más asusta o por ahí algún otro tipo de animal de estas características. ¿Qué hay que hacer? Si lo encontramos dentro de la zona de acá de Tandil, nos llama a nosotros, tenemos un teléfono celular que nos llama y nosotros vamos a ver el animal en qué condiciones está y lo vamos a buscar. Si es el tema de serpientes, también vamos y lo que hacemos con el tema de serpientes, si no está enferma, no está lastimada, la retiramos de ese lugar y después es liberada en otro sector, alejado de las casas o de... En sectores... Que no están urbanizados y sabemos dónde no hay tanta cantidad de población. Bien, vamos a dar el número. Dale, 154-21-89-86. Ahora lo vamos a reiterar. ¿Y qué pasa con el tema bomberos, digamos? Estaba mirando en un lugar de Córdoba recién, habían encontrado justamente una yarará, esto en Puesta Blanca, en Córdoba, hallaron una yarará en Puesta Blanca y la liberaron en las sierras, que es más o menos lo que vos decías, habían actuado acá los bomberos de Hicho Cruz. Nuestros bomberos, bueno, obviamente están capacitados también para esto. Sí, 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 están capacitados y cuando no pueden también están en contacto con nosotros y cuando reciben un animal silvestre son los primeros en avisar. Además, supongo que cuando se producen incendios deben huir desfavoridas. Sí, sí, sí. Incendios, inundaciones, todo lo que es catástrofe natural y donde hay partes donde se metió el humano, digamos, que la serpiente va o el animal va a aparecer, son ellos los primeros que lo van a encontrar. Bueno, vamos a reiterar el teléfono de contacto y ustedes pueden llamar a bomberos también, que es el número 100 ante la aparición de una víbora, de un animal, digamos, no doméstico. Pueden llamar al 100 a bomberos o al, que también lo tiene por ahí. Sí, 15421-8986. 15421-8986. Bueno, Emilio, muchas gracias. ¿Y se puede ir a visitar la granja en verano? Cuando quieran, ahora, bueno, como hoy les decía, estamos medio complicados con el tema del agua, así que estamos metiéndole ahí, municipios se acercó, Oscar Terucci y Lacia, Lacia, el que maneja todos los camiones de agua, esos se acercaron, la verdad que en forma inmediata nos arrimaron agua para el tema del centro de rescate, ahora y anteriormente para el tema de la pileta de los chicos, también nos acercaron agua ellos. ¿Hay faltante de agua en esa zona? Hay faltante, siempre hubo, zona del Sentinela y zona de Elena, siempre hubo, es un faltante de agua, siempre está, lo único que nosotros abastecíamos todo lo que es la parte del centro de rescate con el arroyo que pasaba por ahí, hoy el arroyo no tiene agua, está seco, totalmente seco. Que nos acabamos de enterar, no sabíamos que estaba seco, seco. Arroyo muy pintoresco y que siempre lo vimos ahí con un, aunque sea con un hilito de agua, pero siempre hubo, era siempre mínima, pero no se alcanzaba para bancar todo lo que es limpieza, higiene de los animales. ¿Y esto es solo que no hay agua en verano o el arroyito es en invierno tampoco? Nosotros venimos de, sí, una seca de hace ya seis meses, que está bastante complicado. Avisamos a municipios y se hizo presente enseguida, esto también hay que decirlo, porque a veces siempre son pálidas y hoy les vamos a tirar una positiva. Está muy bien. Sí, sí. Emilio, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Emilio Fernández es responsable del centro de recuperación de animales de Granja Los Pibes. Vamos a reiterar el celular al cual ustedes se pueden comunicar. Si encuentran algún visitante por ahí no demasiado grato en su casa, tienen la precaución de comunicarse para que los vayan a buscar, una víbora por ejemplo. No, exactamente. No vale... No, diga, diga. No, iba a decir no vale... Creo que a veces uno tiene alguna en la familia... No, 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 no. No. Los que se arrastran de verdad. 15, 4, 21... Qué mal chiste. 89, 86. 15, 4, 21, 89, 86. Lo llaman a Emilio Fernández.